Marzo 27 del 2014 vengo de Cuenca ¿a cuánto tiempo queda Madrid? Dos horas y media ¿en coche? no, en coche es menos, en coche es hora y media yo vine en autobús dos y media horas en autobús de Madrid estamos en Madrid ¿en qué vamos a ayudar hoy a Gemma? en esto ahora le hacemos una cirugía y en las emociones la relación con mis padres y con mi hijo ¿mala relación con tu padre? con ambos, supongo que les reclamo no sé me doy cuenta ahora relación con mis padres ¿cómo se llaman? sin apellido Vicente y Conche ¿con tu hijo? sí no me considero una buena madre no es ¿cuántos años tiene? siete va a cumplir apenas tiene siete años ¿cómo se llama? José Vicente ¿qué sana de eso? sí, los miedos tengo a veces como miedo miedo y los miedos me frenan no sé cómo explicarlo me ha pasado más veces con gente pero especialmente a lo mejor me ha pasado también con el padre y mi hijo porque a veces siento miedo y eso me bloquea y no me deja dejarlo cada uno de su lado no sé hay veces que no tengo ningún tipo de contacto pero hay veces que a lo mejor creo que predispuesta por el miedo a que me dañen o algo así pues sigo ahí entonces no sé es como miedo a veces rabia ¿a que me dañen? ¿qué pasó con el papá de José Vicente? no sé a veces se pone no sé se ponía pero yo creo que no tengo un motivo ¿pero estás con él? no no tengo un motivo sí verídico o sea decir que me ha pegado una paliza no pero sí sé que tengo a veces como ese algo que me que me hace sentir mal pero eso me ha pasado con más gente cuando intentan a lo mejor agobiarme o controlarme demasiado me siento así y enseguida me quiero ir corriendo no me gusta que me controle ¿cómo llama el papá de José Vicente? Juanjo Juanjo necesito el perdón eso es muy importante para mí perdonarme y perdonar eso creo que es muy importante culpas hay sí sí me siento culpable muchas veces a veces también siento como que como que no soy yo que hay algo que me y como lo miro mucho en internet y yo siempre tengo así lo de pues la parte del cuello y del pecho así como siempre enrojecido digo seguro que hay algo por ahí que me que me trastoca que no soy yo siento algo en la base de aquí todo esto así como me pica siento algo en la base me gustaría hacer algo por mí misma para mí o sea hacer deporte cuidarme hacer algo para mí misma mi abuela murió hace dos años y la quería mucho no la quería la quiero porque yo sé que que ella muchas veces me me acompaña me llama a mi abuela quizás ella también me pueda ¿cómo llama la abuela? julia y yo la quería mucho tengo muchas cosas de esas desde que bueno digamos que dejé la relación con el padre de mi hijo bueno pues empecé a trabajar de cocinera y estuve con una mujer bueno eso tampoco no es importante pero a raíz de ahí empecé a tomar más drogas y cosas así pero no sé por qué creo que es frustración he consumido drogas sí pero yo creo que es por castigarme o por algo así porque normalmente es cuando me siento mal cuando cuando me siento mal estuve con una mujer sí eso no me bueno pues para mí no es algo que me pero bueno en su momento yo lo vi porque para mí ni te regreso sin María Jesús ¿y cómo te sentiste con María Jesús? sí sí lo que pasa es que cuando se terminó la relación fue como muy entre mucho dolor en su momento luego ya no luego ya ya yo no quería y ella sí venía y yo ya no quería sí que vi en una de las veces que vine con Cristina María Jesús era como mi marido era como del como digamos del ejército como si fuese algo de teniendo que ver con militares de hecho su padre era militar cuando yo veo que coincidencia y sentí como que me mataba pero me mataba físicamente o sea que me quitaba la vida eso lo vi pero quizá no no supe llevarlo como a perdón al perdón o algo así sí además eso recuerdo que me me enfureció me ponía muy nerviosa necesitaba como venganza o algo así y de hecho coincidencia no pues cuando yo estaba con ella le decía me has matado pero yo decía interiormente o y luego cuando lo vi dije joder si es que es increíble ¿no? es así no sé si fue ella personalmente que entonces era varón o me mandó a matar una supuesta vida pasada sí y eso como lo viste un sueño lo viví no, no en una regresión lo viví en una regresión con aquí en Madrid con Cristina Cáceres ah listo y eso bueno hoy por hoy no siento nada no siento ni bueno ni mal tampoco sí con mi madre a lo mejor a veces la ¿cómo decirte? la culpo y al mismo tiempo me siento culpable de no haberme protegido de niña de pues eso de mi padre que era demasiado violento agresivo yo me sentía como con miedo y eso eso no no sé a veces hace que yo la mire mal y ella no tenía la culpa porque sentía tanto miedo como yo era como una niña con miedo me hubiera gustado que mi padre me trataba con más amor yo siempre he sido la rebelde de mi casa ¿te está fumando? sí ¿y lo quiere dejar? sí claro sí entonces présteme un cigarrillo no tengo mi saqueta y me presta el encendedor ¿cómo le dices una clave sobre el encendedor? mechero sí pero yo lo entiendo perfecto porque he trabajado muchísimo con gente de la región de hecho me he llevado mejor con gente de fuera que con la de mi propia tierra es curioso pero es cierto me lo he pasado súper bien porque por mi oficio hay mucha gente que no ha querido por las horas y por tal entonces había menos gente española hace 15 años cuando yo empecé y había más gente de fuera entonces aprendí a conocer culturas, religiones cosas que me encantaron me encantaron ¿entonces hiciste cursos o qué? no aprendí aprendí leyendo he hecho reiki he hecho yoga no lo de la cocina aprendí de casualidad empecé haciendo fregando y después el cocinero me sacó me sacó la cocina y me gusta mucho pero ahora no encuentro trabajo y eso me afecta mucho porque para mí no tener trabajo es como una parte de mí que me falta una parte de mí que sí pero al parte es a un nivel como personal mi trabajo me encanta yo soy cocinera que me encanta mi profesión pero a veces a lo mejor me he sentido a lo mejor menospreciada como que y entonces eso me no sé no me deja avanzar todo lo que yo pudiera todo lo que yo me gustaría tener un trabajo un trabajo en que me dejen recrearme en él o sea ser yo listo hay con un chico con el que tengo muy buena relación pero a veces no nos hablamos es una relación con la que con él me siento como niña es muy raro porque normalmente no suelo ser así pero con él sí me siento más protegida más como niña y es expresarle todo lo que todo lo que hay de verdad y eso me me gusta va para novio eso ya no no además creo que en su momento si lo pensaba llorando en su momento si lo pensaba porque es un chico guapo como yo es alto moreno guapo es muy guapo es árabe es como se llama de Argelia pero es encantador para mí encantador y me enseñó muchas cosas porque a mí me encanta la mente me encanta jugar con la mente y coincidimos en eso y nos lo pasamos bien me entiendo muy bien con aunque a veces conmigo no me habla claro yo también muy bien con ¿cómo se llama? se llama Kader dígame las letras está mi abuela y y voy al baño y me sé que que se tiene que ir me reclamo me reclamo lo que estoy haciendo porque ella me conoce y siento mucho que se tenga que ir porque creo que ella me entiende si sin hablar sin juicio si tengo mucha tristeza de que se va pero no sé expresarla déjame hablar un momento con la abuela permítele que se exprese a través de tu mente contaré una tres y cambias uno dos tres cambia abuela julia ¿qué es lo que le está reclamando a tu nieta? que se está metiendo en loco pero ¿tú crees que ella puede salir de eso si le ayudas? sí entonces ayúdale ya tú te vas a ir a la luz o estás en la luz entonces ayúdale yo la quiero mucho ella te está escuchando y eso le va a dar la fuerza la motivación a tu nieta para suspender para suspender esa porquería ella es de mis preferidas es de mis preferidas ella lo sabe ella lo sabe sí con ella tengo algo especial es que bueno porque entonces nos vas a ayudar a tu nieta y a mí mi niña es hermosa hoy necesitamos que tu nieta perdone que saque que libere elimine del corazón la rabia el resentimiento la culpa a veces yo la entendía y su madre no entendía por qué yo la protegía tanto pero había algo que me hacía saber cómo se sentía ella ¿su madre es tu hija? sí también amo mucha a todos mis hijos a todos Julia ¿quisieras enviarle algún mensaje a alguien? aprovecha decirles que estoy bien decirles que estoy bien que ya ha pasado todo que me siento aliviada y tranquila que gracias por el por el amor que me dieron antes de marcharme y que siempre estoy con todos ellos y que los quiero mucho ya vi a mi niña que siempre estoy con ella y que yo estoy bien que no se preocupe entonces Julia comencemos por retirar de tu nieta las culpas ¿de qué se siente culpable Gemma? como como madre siempre la reclaman a ella ella lo intenta hacer bien pero cada día lo hace mejor y lo va a hacer mejor todavía sí porque tenemos que proteger el niño ella lo ama mucho necesitamos que tu nieta lo trate bien que le dé abrazos que le dé mimos porque el niño tiene apenas 7 años está en formación ella le da el problema que ella tiene es que como ella se va y le reclaman de que porque lo deja y se va pero ella también necesita vivir un poco quizá no en exceso porque en esta zona bueno pero también vivir ella no solo hay una parte de ella que lo necesita Julia y cuando tu nieta se va el niño con quien queda con los abuelos y el niño se siente bien con los abuelos sí los quiere mucho y ellos al niño muchísimo yo siempre le decía a ella quédate tranquila que el niño está muy bien cuidado ajá y Gema le explica al niño por qué se va que es muy importante que el niño entienda y acepte sí pero a veces él le miente y eso no está bien debe de enseñarle a decir lo que es y que el niño acepte a su madre como es ajá puedes ayudar también a tu nieto en eso ah en ese caso es tu bisnieto lo puedes ayudar sí mi niño siempre le dije a ella que que va a ser el que la va a poner bien recta ajá y es verdad la va a enseñar a no llegar a ningún límite porque los extremos no son buenos estamos de acuerdo claro a tener una cosa intermedia entre los dos lo van a lo van a hacer bien porque el niño es muy de un extremo y ella es del otro entonces tienen que aprender los dos a tener algo equilibrar que no sea ninguno de los extremos que no están bien no no bueno Gemma le entregas a la abuela Julia esa culpa sí te retírala del corazón sácala 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 fuera y donde estaba esa culpa ese sentimiento ahora coloca propósito de enmienda coloca más abrazos para José Vicente tu hijo coloca más mimos más cariño más afecto más diálogo y ahora Gemma ve a otra culpa búscala no entiendo estoy como de ocho años y no entiendo por qué me regaña ni me siento mal no me no me quieren escuchar eso me hace como cerrarme no querer sentir porque me hiere ¿quién te regaña? mi padre y mi madre a veces me dice que que lo entienda pero yo no lo entiendo porque no no sé entender solamente necesito que también me escuchen y que me quiera que me dé también no solo siempre regañando y pegando y eso me déjame hablar déjame hablar un momento con tu papá Vicente estás escuchando los reclamos que hace la niña sí ¿y qué opinas? que ya bien que se cosa ¿ella qué? ella se queja ella se queja siempre cuando uno se queja es porque algo la afecta porque si uno no se queja o puede ocurrir que no lo está afectando o que se siente a ver con miedo de quejarse por lo menos en este caso ella no tiene miedo de quejarse pero ya es evidente que algo la queja parece que tus regaños sucesivos tus castigos ella es una niña pero tiene que aprender tiene que aprender pero con amor hay dos maneras de supuestamente enseñar uno el método viejo la letra con sangre entra y a golpes tratando de enseñar y me hace acordar de un aparato de tecnología un ordenador que aquí en otros lugares llaman computador si el ordenador que tú tienes fallas le das golpes para que se corrija o llamas un técnico un técnico un técnico tú lo acabas de decir Vicente si a un ordenador no le das golpes para que se corrija a tu niña que es más compleja que ese ordenador de más tecnología y más costo porque no hay valor con el cual podamos medir a tu hija entonces a tu hija si le das golpes para que se componga estás equivocado y mucho es mi forma de hacer las cosas pero eso no quiere decir que tengas que seguir con la forma todo el tiempo porque es de tontos o de muchos cometer el error pero es de sabios reconocerlo y tú te estás dando cuenta de que estás en un error ella siempre anda con sus tonterías y pues tampoco no es para tanto que no se quije tanto Vicente es que es una niña ¿cómo va a estar con fórmulas matemáticas? ¿cómo va a estar con ecuaciones bioquímicas? es una niña ya a veces yo también quisiera pero tampoco sé cómo hacerlo eso ya si es distinto que reconozcas y digas bueno no lo sé porque tú tienes razón nadie enseña lo que no sabe y nadie da lo que no tiene si no tuvieron amor si no tuvieron conocimiento de cómo ubicar los hijos pues no tienes por qué saber en ese caso entonces sí déjame hablar con la niña gemita lo perdonamos porque no sabe cómo hacerlo entonces entrégame ese sentimiento esa rabia ese resentimiento yo me lo llevo me dices cuando lo retiro vámonos 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 fuera fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito agradable puede ser un paisaje de cascada rodeada de flores árboles mucho verde un arroyo de agua cristalina amor y mucho amor y ahora con ese amor vuelve otra vez a ese momento que me estabas platicando que me estabas diciendo yo quiero ver cómo lo vivencias está mi padre reclamándome está mi padre reclamándome sí y mi madre dice ay pues entiendo pero bueno cada persona es como es y tiene que ser así cada persona es como es y tiene que ser así él no sabe hacer lo mejor él no sabe hacer lo mejor bueno mira que maravilla veo que ese amor siempre se va a funcionar ahora con ese amor que crece ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado estoy con con Juanjo tengo tengo miedo a que no me deje ir bueno a que a que me lastime él siempre con su manipulación mental y verbal pues casi siempre consigue lo que quiere y quiero salir de y se lo has dicho sí pero no lo entiendo él siempre busca la forma para a través de de mi hijo busca la forma para volver a a tenerme cerca por lo menos se conforma a veces con tenerme cerca pero yo no quiero me gustaría que él entendiese que no que no hay más y me gustaría que lo entendiese desde desde el razonamiento desde el amor pero no soy capaz déjame hablar un momento con él permíteme que se desprese uno dos tres can Juanjo me das tu versión ay ella que siempre anda con sus tonterías y y se anda quejando de que no quiere y luego ella se la viene así viene ¿tú la amas? no nada mira lo que acabas de decir no la amo entonces ¿aceptas que ella se retire? no ¿y qué argumento das para eso? yo estoy solo a un momento es que ella no es una dama de compañía ella no es un objeto ella también tiene sentimientos ella también quiere encontrar quien la ama ella también a lo mejor se siente sola pero no quiere una compañía que no la ame no me importa no te importa ella de una forma de otra va a tener que estar y tenerme cerca no si fuera una estatua de mármol si tú la colocas en el sitio de la casa que quieras una porcelana pero ella es un ser humano que tiene piernas y puede caminar tiene corazón que puede sentir afecto por X o Y yo la quise mucho pero ahora ya no Juanjo es que querer y amar es distinto yo puedo querer un coche puedo querer una casa puedo querer una lapicera puedo querer una TV pues yo no sé querer de otra forma eso amar es diferente veo que a ti no te dieron amor no no yo básicamente miro por por mí ajá ¿te has enamorado de otra persona? no 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 en el supuesto caso de que Gemma se retire ¿seguiría solo? sí ok bueno déjame con Gemma Gemma ya sé cómo piensa Juanjo es muy difícil ¿verdad? sí es muy difícil y uno tiene que buscar la felicidad y tú estás muy joven estás bonita tú tienes derecho a conseguir lo que quieres si en un comienzo ambos pensaron que eran el uno para el otro como ese par de zapatos de la misma medida ¿ya las cosas cambiaron? sí para mí ya cambiaron del todo descubrí cosas diferentes descubrí amores diferentes en los que uno ama con plenitud simplemente por el hecho de sentirse cuánto amor tiene dentro y es capaz de dar eso me gustó me gustó mucho si eso es como ir uno de pasajero en el tren AVE y alguien se tiene que bajar en Madrid pero el otro sigue para Sevilla no entiende que no que no que es muy diferente el amar empieza por respetar por por sentirse dichoso cuando estás al lado de esa persona y cuando no estás pues extrañándolo pero deseando siempre lo mejor con corazón eso es lo más hermoso eso lo descubrí después y me encantó la verdad que me sigue entonces que tuyo interno te ilumine y tomes la mejor decisión ya no quiero más ese sentimiento de miedo de que va a pasar no quiero más el abuelo decía si sigues haciendo todos los días lo mismo que has venido haciendo el resultado ser el mismo no habrá cambios necesito sacarme entonces hazlo toma la decisión el miedo que siento a que me daño verbalmente va a ser más que otra cosa mira el abuelo decía a palabras necias oídos sordos sordos necesito perdonar perdonarlo porque creo que en el fondo le cogí manía por esa forma de manipulación perdonar no significa estar de acuerdo con lo del otro ya lo sabes perdonar es retirar ese sentimiento que yo permití que se alojara en mi corazón porque ese sentimiento es como un gusano que carcome como el comejen de la madera y no carcome el corazón del otro carcome es el mío porque está en mi corazón retiramos ese gusano yo me lo llevo me dices cuando lo retiro ya vámonos 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 fuera ahora en este espacio que acaba de quedar libre coloque el bálsamo del amor ese bálsamo cicatriz heridas sana restaura y el amor propio a uno y al mundo ahora con ese amor en tu corazón que va creciendo más y más como un sol al amanecer que comienza a subir y a ponerse más luminoso ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado estoy muy pequeña estoy muy pequeña como que estoy en el vientre de mi madre como que estoy en el vientre de mi madre uy estoy pensando esta mujer no me cuida esta mujer tengo que tener cuidado no me deja salir con esta mujer tengo que tener cuidado no me deja salir que mal no te quiere tener si entonces como así que no te deja salir pues que hace caso con las enfermeras y me está haciendo daño te está haciendo daño pero intencionalmente ah no entonces si no es intencionalmente no es que te quiera hacer daño pero me estoy mal no puedo respirar no puedo respirar no se está poniendo ropa muy apretada no no está dando a luz pero ah está dando a luz pero no me deja salir no me deja salir no está pujando bien no le dejan que puje no le dejan que puje me van a dejar sin aire me van a dejar sin aire parece que alguien me ayuda parece que alguien me ayuda conseguí salir casi que no salgo casi que no salgo vaya ahora me llevan me llevan y yo me quiero quedar y yo me quiero quedar pero dicen que no estoy bien dicen que no estoy bien posiblemente fue por la falta de aire el médico se dio cuenta y te quiere llevar a un sitio de recuperación me llevan a Madrid porque dicen que tengo Billy Rubina dicen que tengo Billy Rubina Billy Rubina y yo me quiero quedar y yo me quiero quedar con mi mamá pero no me dejan con mi mamá pero no me dejan me tienen que llevar me tienen que llevar eso me no me gusta y eso no me gusta porque ella no se viene porque ella no no se viene no se viene no le permiten entrar a las mamás al salón de bebés con dificultades imagínate que todas las mamás quisieran hacer lo mismo tendrían que hacer el salón el doble de grande y tendrían que poner camas también para grandes y tendrían que poner enfermeras para grandes entonces tú te complicas o te imaginas la complicación que se forma qué malo pasé para salir bueno ya me llevan me llevan allí vas a estar acompañada con otras bebés y otros bebés allí puedes hacer amigos bebés estoy muy pequeña estoy muy pequeña muy pequeña pero yo sé que que vuelvo yo sé que vuelvo bueno estoy en una incubadora estoy en una incubadora muy chiquitita muy chiquitita creo que mi padre me mira como diciendo no sé mi padre me mira no te vayas o algo así es como que lo siento en su mente ajá tú a alguien te puedes comunicar por telepatía lo siento diciendo no te vayas pero yo no me voy a ir yo no me voy a ir no ya regreso vuelvo con mi mamá vuelvo con mi mamá y estoy enfadada con ella estoy enfadada con ella ¿por qué? porque no vino no podía no podía imagínate cómo tendríamos que doblar a tu mamá como en tres partes para poderla meter en esa incubadora no usted se imagina ella quedaría como un pollito metido en un huevo sin poderse mover para ninguna parte imagínensela toda doblada toda encorvada ahí en ese huevo cuando un huevo y la miro yo pienso ya estoy aquí entonces perdonamos a tu mamá porque no se metió en ese huevo en la incubadora sí eso perdonémosla a ver yo me llevo ese enfado fuera ahora donde estaba el enfado que vamos a colocar perdón perdón comprensión entendimiento razonamiento ella me mira con ojos muy tiernos me mira con ojos muy tiernos y yo quiero como siempre llamar su su atención y yo quiero llamar su atención hasta para chillar yo quiero que ella me mire hasta para chillar quiero que me mire déjame hablar un momento con ella concha ¿cómo te sientes con tu bebé? contenta qué felicidad mi niña diles a tu bebé diles a tu niña para que ella lo grabe en su corazón y en su mente que tú la amas ya ya lo sabe entonces déjame con tu bebé ya pensaste qué nombre ponerle gema gema entonces déjame con tu joya porque gema es joya déjame con tu joyita con tu gemita gemita ahora que te está llenando de ese amor inmenso aprovechamos para perdonar a todos los que te han hecho sentir mal sí entonces coloca todos esos sentimientos en mi mano espiritual yo me los llevo todos los que tú quieras perdonar hoy mira a todo el que me lastimó o lo que yo he lastimado colócalos a todos 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 que no se olvide ninguno vámonos 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 fuera y ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca mucha comprensión para tu papá para tu hijo para Juanjo para todos todos aquellos que pasaron por tu vida y de algún modo u otro te afectaron en su momento porque ya no ya no 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 ya no necesito amarlos desde el perdón eso y ahora con ese amor que crece más y más busca profunda a ver si encuentras algo más para perdonar aceptar o cambiar cambiar mi tipa esta delgada eso creo que lo llevo arrastrando siempre pero creo que venía también motivada en parte por la ansiedad frustración culpa miedo todo un poco y en qué consiste cambiar qué las emociones las emociones entonces vamos a cambiar las emociones la ira la rabia ira rabia el dolor dolor resentimiento resentimiento entonces comienza a colocar a poner a introducir en una bolsa espiritual de basura todas esas emociones negativas que ya no quieres tener más introduce allí la ira la rabia los resentimientos el rencor si necesitas más bolsas no te preocupes que hay suficientes y cada que llenes una me la entregas yo la llevo al basurero ya yo me llevo esa vámonos 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 fuera ahora en este espacio sigue buscando a ver si encuentras más basura más rencores más rabia más resentimientos un poquito más entonces ahí tienes bolsas toma una y síguela llenando ya eso es cuando la retiro ya bien vámonos con esa vámonos 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 fuera observa observa si quedó algo más entonces todo ese espacio que acaba de quedar libre ya no lo de cosas lindas autoestima autoestima amor amor comprensión comprensión reflexión reflexión ternura ternura amor hacia todos amor hacia todos hacia mi familia hacia mi familia mira que bonito esto te acaba de quedar como si fuera una cascada en un bosque con flores arrodillado a cristalina me encanta eso te quedó súper lindo eso ahí en ese corazón ahora con ese bosque de amor que estás creando allí con cascada busca profunda a ver si encuentras algún miedo que te dañe busca profunda a ver si encuentras algún momento de mala relación con tus padres que te afecte no entonces vamos al origen la primera causa de esa sensación que antes sentías de que te trataban de manipular te trataban de controlar ¿qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo? es Juanjo me trataba de manipular y yo me di cuenta Juanjo me trataba de manipular y me di cuenta ¿ya lo perdonaste? ya no no sirve para nada más ya no ya no te afecta no maravilloso entonces busca alguno de esos momentos en los que anteriormente sentías que no eras tú aquí 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 no sé aquí ok entonces tranquila voy a tomar esa energía queda ahí y la voy a llevar a tu garganta para que se exprese nos diga qué o quién es la estoy tomando la estoy tomando la estoy tomando ya te puedes expresar ¿llevas poco o mucho tiempo con Gema? mucho mucho ¿puedo saber por qué estás con ella? porque quiero porque quieres yo también quiero entrar al banco a la bóveda a la hora que no haya nadie en el banco y a mí no me dejan a mí sí me dejaron ¿a ti sí te dejaron? claro ¿y qué le has ocasionado a Gema? ¿consciente o inconscientemente? lo que he querido lo que has querido ajá dame un ejemplo tristeza tristeza que haga cosas que haga cosas bueno eso a mí no me extraña yo también hago cosas pero cosas malas o buenas? malas malas claro ok aquí estamos las dos como decía mi abuelo con amigos así ¿para qué enemigos sobran? claro ¿y tú quisieras que ella hoy te perdone por eso? no bueno en realidad es tu problema porque me imagino que estás en la oscuridad claro con toda razón ¿alguna vez has visualizado la luz? no recuerdo no recuerdo no ¿permites que yo ponga una chispita de luz en tu alma a ver qué sientes? claro ok la voy a colocar pero primero te hago una pregunta ¿tú eres un espíritu tonto o un espíritu inteligente? inteligente ok entonces vamos a medir inteligencia voy a colocar una chispita de luz del universo de esa luz que te está esperando allá en esa dimensión esa luz que te corresponde siéntela entonces ahora sí disfruta esa luz porque ahora te voy a hacer una pregunta la que acostumbro a ser a espíritus inteligentes ¿cómo te sientes en esa luz? bien bien entonces ahora sí va la pregunta si te pusieran a decidir entre permanecer en esta oscuridad fría maluca fastidiosa e ir a esa luz esplendorosa agradable cálida ¿qué escogerías? me da miedo te da miedo eso tiene solución me entregas el miedo a mí tú quedas sin el miedo y ya puedes decidir ¿lo hacemos? sí entonces entrégame ese miedo yo lo retiro ¿me dices cuándo? ya miedo miedo vámonos 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 fuera ahora sí ya puedes escoger ¿qué eliges? me voy antes de irte quisieras pedirle perdón a Gema por el tiempo que estuviste con ella por las veces en que le ocasionaste tristeza sí lo siento Gema lo siento Gema pensaba que así nos divertíamos las dos pensaba que así nos divertíamos los dos las dos las dos ya me diste una pista ¿cómo te llamabas en esa vida? Andrea Angie Andrea Angie sí Angie tu cuerpo murió joven o viejo joven joven ¿qué le sucedió? creo que me mataron me mataron Angie ¿perdonas a los que mataron tu cuerpo convencidos de que te mataban también a ti y eso no fue así? sí entonces perdonémoslos ¿eso fue en una época vieja o reciente? vieja vieja Angie ¿y qué fue lo que te agradó? lo que te gustó de Gema somos las dos como medio locas somos las dos éramos las dos como medio locas entonces una medio loca se junta con otra medio loca y forma una loca total total o sea que ustedes hacían locuras sí pues hoy tú locuras porque hoy te vas a la luz y ya todo queda curado sanado qué bien qué bien bueno Angie que la par del universo te guíe te ilumine ¿perdonas tú también a esta otra media loca sin algún momento de autis o sentir mal? sí entonces perdónala tú también Gema ¿perdonas a Angie todo lo que te causó? bien perdónala yo sabía de la media naranja sabía del otro zapato pero primera vez que me toque el caso de una media loca con media loca no, no, no bueno entonces ahora sí con mucho cariño dile adiós a Angie Angie vete en paz ahora Gema llena todo ese espacio de luz todo y quiero que visualices tu cuerpo desde el extremo de los pies hasta la cabeza a ver si espiritualmente lo percibes todo blanco o hay algo oscuro en él aquí ok voy a tomar esa energía que todavía está muy oscura y la voy a llevar a tu garganta la estoy tomando la estoy tomando permítele que se exprese ya llevas poco o mucho tiempo con Gema poco poco ¿por qué le elegiste? me trajeron me trajeron se ha dicho de otra manera te pusieron sí eso ya me está dando entender que tú eres un espíritu que se deja poner que se deja manipular o se ha dicho de otro modo un espíritu ovejita del rebaño del montón ¿te perdonas por haber sido tan bobo? no ok no te perdones perdonas no entiendo por qué me trajeron aquí no me gusta es que acaso era que te dejaran o no te dejaran es que tú eres espíritu y eres libre tú no tienes fronteras ni barreras tú eres espíritu tú eres una chispa de luz ¿cómo es posible que una chispa de luz se encerra en la oscuridad cuando es todo lo contrario la luz disuelve lo que sea allí fue pura tontería tuya ¿te perdonas por haber sido tan tonto? sí no vas a ser el primero ni el último no te preocupes no sé por qué yo me dejé hacer esto en el tiempo que estuviste con Gema ¿qué le causaste? pues yo digo que inconscientemente porque tú no la conocías no la amarré ¿no? la amarré ¿la amarraste? sí no la dejaba caminar no la dejaba caminar así como me pidieron para no no tenga trabajo no sepa dónde andar para que no tenga trabajo no sepa dónde ir entonces ¿la desamarramos? sí yo no tengo nada con ella no tengo nada con ella entonces desamárrala ok Gemma ¿perdonas a este hermano espiritual por haberte amarrado? sí entonces perdónalo porque no sabe lo que amarran hermano ¿qué más quieres tú? ¿qué Gema te perdone hoy? haberle causado ansiedad para para que comiese haberle causado ansiedad para que comiese ¿qué más? ¿perdonamos a este comelón? sí perdonémoslo también porque no sabe lo que come peleas o algo así también creo que le provoque creo que le provoque sí ¿qué más? que pelease que pelease sí o sea que tú estás bueno es para manager en un ring de boxeo norteamericano y ahora en esta esquina con ustedes nuestra campeona Gemma y en la otra esquina cualquiera cualquiera no ya eso terminó Gemma perdonemos a este manager de boxeo sí perdonémoslo ¿qué más quieres tú que Gema te perdone hoy? nada más nada más bueno entonces recoge la toalla porque es que los managers de boxeo manejan una toalla y cuando quieren que la pelea termine tiran la toalla entonces ahora sí como tiraste la toalla para que no se quede ahí recogela y vente a la luz ya me amas Gemma despídete con amor y envuelvelo en luz y envuelvelo en luz y ahora ese espacio que ocupaba llénalo de luz ahora con esa luz que te cubre te llena te envuelve vuelve a percibir tu cuerpo completo desde los pies a la cabeza y observa si espiritualmente está todo blanco sí sí entonces cerremos lo que llaman los centros de energía o chakras cierra, cierra, cierra cubre con luz blanca cierra, cierra, cierra cubre con luz blanca cierra, cierra, cierra cubre con luz blanca cierra, cierra cubre con luz blanca cierra, cierra cubre con luz blanca cierra, cierra cubre con luz y otra ventanita queda abajo junto a los genitales también. Cérrala y cúbrela. Ahora que esa luz te llena, te envuelve, te cubre, te protege como una gran campana, solo el amor, la alegría, la felicidad pueden atravesar esa luz. Ahora tus pies han quedado libres. Tú has quedado libre como el viento. Ya puedes trabajar, disfrutar, reír. Quiero que te visualices ahora sí en algún lugar ejerciendo tu profesión. Veo si te sientes llena de orgullo, si te sientes amada, si sientes que valoran lo que estás haciendo. Percibelo en tu pantalla mental. Sí. Me tratan con cariño. Me tratan con cariño. Pues disfruta ese cariño, siéntelo en todos los poros de tu ser. Ahora que te sientes llena de amor, de alegría, de felicidad, quiero que vayas a ese paisaje que tanto te gusta. Esa cascada, las flores, los árboles, el verde, el arroyo. Y siéntese aire fresco que allí te circunda, sientes energía que te revitaliza. Sientes el aroma de las flores. Ese olor a pasto húmedo. Y ahora que estás allí te hago una pregunta. ¿Respirarías el humo que está saliendo de la chimenea de una fábrica? No, ni tonta que fueras. Ni tonta, ni loca. Lo respirarías. Pues resulta que han inventado unas chimeneas portátiles, miniatura, de bolsillo. Para venderla más fácil, las hacen de color blanco. Pero son chimeneas. ¿Qué son de bolsillo? Sí, pero son chimeneas. ¿Qué son miniaturas? Sí, pero son chimeneas. Igual que la chimenea grande, expelen humo por un extremo. Igual que la chimenea grande, adentro tiene que quemar una basura para poder producir el humo. Si no, ¿cómo lo producen? Humo virtual, ¿no? Es real. Pues bien, voy a explicarte qué es lo que queman. Tabaco. Y te voy a explicar de dónde lo traen. Allá en el campo cultivan las plantas. Y un campesino va recolectando las hojas de tabaco, esperando que llegue alguien en un camión a llevárselas. Y va haciendo una pila, una rume, un montón. Pues resulta que las ratas, tú lo sabes, están en todas partes. ¿Dónde no hay ratas? Hasta en Alaska, solo que las de allá usan abrigo de piel para protegerse del frío, pero hay ratas. Y se meten por entre las hojas del tabaco y hacen la ratonera. Y allí el ratón y la rata hacen sus picardías sexuales para tener ratoncitos. Y nacen los ratoncitos. Pero algunos no se alcanzan a criar y mueren. Y se empiezan a podrir y se le van desprendiendo todos esos pelos de la piel. Y van quedando, ¿dónde? Entre las hojas del tabaco. Bueno, ¿y la rata dónde derrama el periodo? Porque ella es femenina, tiene la regla. Entre las hojas del tabaco. Bueno, ¿y dónde hacen popó y dónde orinan? Entre las hojas del tabaco, ¿dónde más va a ser? Y todo eso va quedando allí. Cuando las cucarachas sienten ese olor, se acercan por curiosidad a ver qué es. Y allí la cucaracha y el cucaracha hacen las cucarachadas y tienen cucarachitos. Pues cuando la cucaracha está embarazada, pone los huevos debajo de las hojas de tabaco. Ahí los pega. En cierto momento, el campesino, para compactar ese arrume, esas hojas, se para encima de la pila y salta. Al saltar, estripa cucarachas y estripa huevos de cucaracha. Y eso sale, haga de cuenta, crema de dientes. Y se esparrama o desparrama, porque pueden suceder las dos cosas, por las hojas de tabaco. En cierto momento llega alguien en un camión para llevarse eso. Pero él tiene su necesidad fisiológica y corre apresurado a esconderse detrás de la rume, el montón de las hojas de tabaco. Y eso salió hasta con silbido esa plasta. Un olor fétido, que no te lo imaginas. Tenía daño de estómago. Bueno, ¿y con qué se limpia? Si hay un papel higiénico. ¿Con qué crees que lo hizo? Con una hoja de tabaco. Escogió una grande, que no estuviera muy carrasposa, porque él es sensible del culo. Y se limpió. Y la tiró a la rumen. Y luego cogió una pala y montó todo eso al camión y se le llevó para la picadora. Allá en la picadora cortan todo eso, pequeños trocitos, y arman los cigarrillos. Yo tengo uno aquí y lo voy a encender para que recordemos a qué huele esa porquería. Pero no se vaya a vomitar. Aguántese. Ya lo estoy encendiendo. ¿Cómo puedes que le advierto? Cuidado su vomita. Siéntese olor popol de rata. Siéntelo, siéntelo, siéntelo. No se vaya a vomitar, aguántese. ¿Cómo le parece esa porquería? Mal. Mal. ¿Más para dónde? Estoy que me vomito. A ver, apaguemos eso ya. Ya. Apaguemos eso. Ya. ¿Qué porquería? Ven, yo busco con queso. Claro. Rápido. Estoy que me vomito. Estoy que me vomito. Aguántese. Aguántese. Es que me vomito. Qué descanso. Qué descanso. Estaba que vomitaba yo. Qué mal. Ahora regresa a esa cascada. A ese campo verde, esos árboles, ese jardín. Disfrútalo. Disfrútalo. Qué descanso. Qué alivio este aire fresco. Aroma de flores. Afortunadamente tomaste la decisión de ser libre. Libre para disfrutar el aroma de las flores. Libre para disfrutar el olor a campo, árbol. Libre para disfrutar el sabor de las comidas. Qué maravilla. Qué sensación tan agradable. Libre. Disfruta eso. Hoy tomaste la decisión de ser libre de esa porquería. Qué decisión tan inteligente. Libre. Libre. Sientes en todo tu ser una sensación como nunca antes. De bienestar, de libertad en todo tu cuerpo. Te sientes de maravilla. Te sientes la mujer más feliz de todo el universo. Ahora, con esa felicidad que estás sintiendo, prepárate porque vamos a ir al hospital donde te van a operar. Te van a hacer una cirugía del estómago para reducir su tamaño. Imagina que ya llegaste a la puerta del hospital, estás entrando, te aproximas a la recepción, estás entregando los documentos, los exámenes que te pidieron. Dicen que todo está normal, que está muy bien, te están asignando una habitación. Ahora, te diriges hacia la habitación, allí te está esperando una enfermera, te saluda por tu nombre, se ve que ya se lo informaron. Te invita a entrar, cierra la puerta, te está entregando una batola o bata para cirugía, dice que te cambies, te estás cambiando, ya lo hiciste, están tocando la puerta, abren. Es un enfermero auxiliar que viene con una camilla para llevarte a cirugía. Te saluda muy amable. Ahora la enfermera te está indicando algunas cosas básicas, te dice que van a reducir el tamaño del estómago de tal manera que te sientas bien, plena, satisfecha, con menos cantidad de alimento, de comida. Dice que a partir de hoy comerás para nutrir, para alimentar, que ya no comerás para llenar, que ya no comerás hasta estar llena. No, tú no estás llenando nada, estás nutriendo, alimentando. Te dice que a partir de hoy podrás aumentar el consumo de agua entre comidas principales. Y también te está indicando algo que debido a la anestesia que ellos utilizan, a partir de hoy los azúcares, los postres, los chocolates, los dulces, las harinas, los postres, los helados, producirán en ti empalagamiento, hastío. Y la grasa también. Y también el exceso de grasa. Todo eso producirá en ti empalagamiento debido a la anestesia que ellos utilizan. Ya el enfermero te está ayudando a subir a la camilla, comienza a salir contigo, se despide la enfermera, van por el corredor o por el pasillo hacia esa puerta grande que tiene arriba un aviso que dice cirugía. Están entrando, hay mucha luz, mucha. Se siente el olor a limpio, olor a anestesia. Se escucha el sonido del instrumental que está preparando ya una de las enfermeras. Sale el cirujano a saludarte, muy amable. También sale a saludarte el anestesiólogo. Te dicen que tranquila, que te relajes, que ese es un procedimiento que efectúan allí todos los días. Ahora terminan de entrar contigo hasta donde está el quirófano. Las enfermeras que allí te saludan, te están ayudando a bajar de la camilla de ruedas y te están ayudando a subir a la mesa del quirófano. Ya el cirujano se está preparando, se está colocando la mascarilla, los guantes y le está haciendo una indicación al anestesiólogo de que puede comenzar a aplicar la anestesia. Y me están pidiendo a mí que me retire un poco, pero yo me voy a enterar de lo que está sucediendo porque tú me lo vas a transmitir. Lo vas a decir porque tú puedes disociarte, visualizarte de la clima todo el proceso quirúrgico, todo lo que están haciendo allá abajo en tu cuerpo. Entonces me retiro y como te dije, continúa tú describiendo todo para yo saber qué tipo de cirujía están haciendo y cuándo terminan. Ya me retiré, ya puedes continuar tú describiendo todo el procedimiento. Están abriendo por aquí. Dice que van a quitar grasa. Que mucha. Dice que va a quedar perfecta. Aquí. Dice que tengo mucha grasa aquí. Está muy bien. Mi maestro, diciéndolas como. Aquí. Dice que va a costar un poco. Que tengo demasiado. Pero es prácticamente grasa. Todo grasa. Todo. Están tirando grasa. Mucha. Mucha, mucha grasa. Mi maestro les explica de qué viene y les ayuda. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Dice que voy a quedar bien. Voy a quedar bien. Muy bien. Muy bien. que después me tengo que cuidar. Después me tengo que cuidar. Y hacer ejercicio. Y tratarme con amor. Tratarme con amor. Les dice que tengan cuidado, que no me lastimen. Me dice que tengo que tener más estima. Que tengan cuidado, que no me lastimen. Que tengo mucha. Sí, que tengan cuidado, que no me lastimen. Están como poniendo grapas porque les dicen, mi maestro, que me pongan para reducir la cavidad porque es muy grande. Están poniendo grapas, mi maestro les dice que las pongan para reducir la cavidad porque es muy grande. Dicen que sí, que están haciendo todo lo posible por quitar toda la grasa. Dicen que sí, que están haciendo lo posible por quitar toda la grasa. Dicen que sí, que están haciendo lo posible por quitar. Dicen que sí, que están haciendo lo posible por quitar una grasa. Dice mi maestro que tengo que aprender a cuidarme y valorarme. les está indicando cómo empezar a cerrar les dice que muy bien ya dice que muy bien les dice a los médicos que muy bien que me lo están haciendo bien el maestro le dice a los médicos que lo están haciendo bien les dice que que mi grasa es como como emocional para sostenerme y que ahora ya no lo necesito les dice que mi grasa es emocional como para sostenerme y que ya no la necesito que maravilla es una noticia excelente era una obesidad emocional sí, les dice que que es muy importante que las manos que me cogen que me tratan lo hagan con cariño con amor para no no crear más emociones en mi estómago les dice que las manos que me acogen que me tratan lo hagan con cariño para que no causen más emociones que somaticen en mi estómago me dice que está muy bien mi ser emocional pero que no llegue al límite me dice que mi ser emocional ya está muy bien pero que no llegue al límite que no lo lleve la emoción al límite pero que no lleve la emoción al límite qué maravilla que tu maestro me ayudó hoy en la cirugía a veces dice que como que que él sabe que yo sé que él está ahí y que que a veces le doy mucha guerra pero que que él siempre me ayuda siempre me ayuda ¿ya la cirugía terminó? sí dice que está tal y como como él ha pedido ok y ya lo sabes a partir de hoy las grasas en exceso los chocolates los helados los postres producirán en tiempo empalagamiento hastío entonces ya se está retirando el cirujano el anestesiólogo ya dejó de aplicar anestesia ya las enfermeras están comenzando a recoger todo lo que había allí la enfermera encargada del instrumental está contando verificando que no falte nada ya está entrando el enfermero encargado de la camilla te están ayudando a bajar de la mesa del quirófano te están ayudando a subir a la camilla ya las enfermeras te hacen una señal indicando que todo esté perfecto se despide el anestesiólogo también lo está haciendo el cirujano ahora ahora el camillero comienza a salir contigo se dirige hacia el pasillo o corredor y va hacia la habitación allí está la enfermera esperándote te dice que ya se enteró que la cirugía fue un éxito te felicita entra a la habitación te están ayudando a bajar de la camilla ahora el enfermero se despide se lleva la camilla cierra la puerta la enfermera te está entregando tu ropa te estás cambiando ya te la pones la enfermera te dice que ya todo está en orden que ya la seguridad social pagó toda la cirugía que te puedes ir ya a tu casa comienza a salir te despides de la enfermera vas hacia la recepción en la recepción te saludan te dicen que todo está bien que te puedes ir te felicitan por el éxito de la cirugía y ahora hay alguien allí esperándote muy contento no sé quién es ok y se dirige contigo hacia un coche que está allí esperando te subes al coche y ya se dirigen hacia tu casa donde continuará el proceso de recuperación entonces voy a contar de una a cinco para que regreses al momento en el que estamos a este lugar al llegar a cinco abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo vas a regresar súper feliz súper contenta uno y esta noche cada noche cuando te acuestes pongas la cabeza en la almohada dormirás plácida y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir la mujer más feliz de todo el universo abrirás tus ojos y recuperarás el control de tu mente y tu cuerpo al llegar a cinco dos sigue regresando te sientes muy muy feliz tres cuatro preparada para despertar la mujer más feliz del universo cinco despierta hola hola qué hora te he dado eh muy bien ¿no? sí sí ¿cómo te sientes? ay bien muy bien la pregunta que hacemos siempre a todos los que se someten a este procedimiento y ya tú sabes cuál es porque has visto los vídeos la permites compartir sí entonces vamos a dar nuestros brazos mi nombre Aurelio Mejía estamos en este momento en Madrid España estoy acá con Caloyero Grifaci o Caloyero o Caloyero como es pronunciado Caloyero Caloyero Grifaci es italiano estoy con Jorge Puyana y con Gema y con Gema que estuvo todo el tiempo bueno entonces pregunto a Gema como tenemos unas fotos de la sesión si quieres que también la publicamos hoy es 27 de marzo del año 2014 nuestro primer día de trabajo en Madrid en la primera el sitio en internet www.aureliomejía.com hay mucha información en el campo de la hipnosis clínica disponible para quien la quiera consultar o bajar nos despedimos hasta la próxima adiós nos despedimos 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 y nos despedimos